Mácará, mi tierra linda, Mácará, tierra querida, todos cantan tu alegría. Cuarta Feria de Emprendedores rindió homenaje a las madres. Se desarrolló la Cuarta Feria de Emprendedores y Emprendedoras de Mácará, organizada por el Departamento de Acción Social del municipio y con el apoyo de la Unidad de Cooperación Internacional. En esta feria participaron la Asociación 20 de Diciembre perteneciente a la Parroquia de Larama, la Asociación de Productores de Mácará 5 de Octubre, el Movimiento de Mujeres de la Comuna de Numbiaranga y un grupo de emprendedores de Mácará, ofreciendo productos orgánicos, productos elaborados, comida preparada, así como también productos preelaborados, que contó con una respuesta positiva de la comunidad macareña, la misma que se dio cita a los bajos del municipio de Mácará, todo esto en homenaje a las madres, en su mes de aniversario y en el que participaron el alcalde, la presidente del voluntariado, el cuerpo de bomberos, autoridades locales, niños, niñas y maestros de los distintos establecimientos educativos de la localidad.